¡Suscríbete al canal! Sí, acá pasa lo que te comento, tienes que aprovechar que el Estestón no tiene el nivel 6 para hacer la rotación, creo que llega un buen momento, pero también lo aprovechan en la parte superior, saben que la Mirana está ausente, todavía no es el minuto 5, así que no es de noche, entonces aprovechan para jugarle de manera agresiva a Benja, se lo terminan llevando bastante rápido y aprovechando también la velocidad de movimiento extra que te da este tether para el 3B para que pueda alcanzarlo y pueda conectar la mayor cantidad de golpes. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! le dice, consiguen con el Chene Sun, simplemente una Boots of Speed, tiene Orb of Venom, en la parte de medio, marcó el lugar, otra vez Larro lanza finalmente el barcazo que conecta, ¡hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Una cuenta y otra vez, rotación de Dismar. ... para hacer rotaciones porque no tiene el Susten de Mana suficiente, a pesar de que Layo pues está ahí constantemente regenerando, ¿no? con el South Ring, y ojo, rotación nuevamente en la parte inferior, van a tratar de volver loco el Tessanki. Y lo van a matar, lanza Nightmare, lanza la flecha, cadena de retención, también prepara Torrente, en la esta carrera defensiva, y aparte, todo el espíritu está a prestar la buena, ¡cuidado! ¡Vende, le venta el problema, Scal, Cementerio! ¡Sexifal también puede estar caído, pero Guma aguanta, Guma aguanta, Time Break, perfecto! ¡Boom al Cementerio también! Uno a uno, Grifter cambio, viene Binjas, todavía es de noche, se empieza a escapar los chicos de Nopin, no quieren pelearla, aparece el señor de la noche, el Stalker, cuidado, Erdi Otaví se escapa por la parte izquierda, consigue la vaca, el equipo de... Tengo un intento, ahora, creo que es el momento para que pueda brillar aquí la gente de Nopin, porque es, ya es de día, entonces, por ahí pueden proponer una jugada, pero ojo, abajo lo terminan atrapando por el Fisk y todo, pero... ¡Uy! ¡Fuego la X! Sí, la X marcó el lugar, y el lugar es el destino, señores, cuidado, ahí está, otra vez lanza la flecha, no tiene, lamentablemente, pero tiene también la X en 7 segundos, mantiene la persecución, Nengo Flow, no hay bolo en 4 segundos, cuidado que tiene Sticks también, va a lanzar el torrente, cuidado que está calculando, no se va por el otro lado, por la parte izquierda, Sexy Far, cuidado, aparece la regeneración de parte de Duster, ahí está la X, marcó el lugar, viene el barcazo, viene Arty O, lanza el Struck, pero no puede, hasta luego, lo dice también, va a pecar ahí de bueno, el pequeño Maio, se escapa Duster, pero no hay escapatoria, venga para acá, uy, ahí está el Tíder, pero no, está totalmente muerto, hasta luego, Hunter, en este caso ya la larga, con la cronosfera, pero cuidado con Benjas, van a atraparla, el sales preciso, perfecto, viene finalmente el bolo en frente, también por la diagonal, no te lo creo, que es perfecta entrada, Sexy Far, evitando el silencio. No saben que está dirigiendo hacia la parte superior y, sí, probablemente sea un kill sencillo aquí para Raven, con todo de Curren, con todo de Curren, uy, qué bonito, ahí no al maltrato animal, dejaron libre al Curren, qué bonito lo que hace Raven, la verdad, directamente por... Así que vamos a ver qué tal se da, tiene el link en sí, eso sí, el defensa les voy, así que va a ser un poco difícil iniciar sobre él, no puedes colocar el impale, también te puede prevenir de un futuro Sander, así que, me parece una buena elección aquí por parte de Duster. Wow, anticipa Bain, también está silenciado, la cronosfera sobre el Kim, sobre el Sankin, cuidado, dos jugadores también dentro del Mandy, va a ser la siguiente, atención, se puede comprar también el Ayo, vuelve a la batalla, Bain, también está silenciado por Bain Elemental, atención con Bandy, está pegando, totalmente desaforado, totalmente endemoniado, me da el señor Bandy, atención con Jengo, flota, aviso, escapa tranquilamente con el TP, retrocede el equipo del... Pues está bastante bien, y ojo, la iniciación aquí doble en la parte de medio, tiene lo que es el E-U, así que va a cancelar lo que es el combo, a ver si quiere iniciar, porque no hay cooldowns, por parte de... Cuidado, sí, 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 cae uno nuevamente, es el Sankin por Bain Elemental, que escapa Duster, no, creo que no hay escapatoria, marcó la X, otra vez tiene torrenta y está, cuidado, Duster hay problemas, hasta luego, no más, y el equipo de Ravens, su fortificación llega a 11 de vida, la estructura, prepara también Epicentro, no se quiere lanzar todavía, Ningo, fue muy atento, también está con buen echado, están invisibles, gracias a la Mirana, otra vez la presión del par de Terrorblade, lanza el barcazo defensivo, pero no pueden hacer nada, lanza la flecha finalmente, cuidado, si quieren lanzar los chicos de Ravens, tienen que defender los chicos de los cuervos, pero no, no pueden hacer nada con un Terrorblade, que está con la metamorfosis, con la curación, también van directamente sobre Ayo, no te lo creo que pasó, ¡oh! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay Finalmente, muere Kunkka, los chicos de Brasil están logrando, cuidado, paga un poco más atrás, oh, eso sí debe toler, mi hermano, cara, este problema también está silenciado, veinte, soy de contra el mundo, no puede hacer nada, hasta luego, le dice un double kill para él, ardió, dominio, pero es que lo malo aquí es que si lo matan, ya no va a tener buyback, y si no tiene buyback, pues el juego se acaba, creo yo, entonces por ahí tiene que tener un poco de cuidado, mira, la presión con la runa de doble daño aquí de parte de Mandy en la parte interior, y cuidadito, ahí está, se va a desatar la última pelea, posiblemente lanza en el Moonlight Chao, viene Mandy también, también está con la orbe de lote encima, double damage, cuidado, la tier 3 se encuentra con 400 de vida, como pega también la ilusión, lanza el torrente, cuidado, la ilusión simplemente puede estar terminando con la torre, también hay chronosfera activa, ahí todavía mi Johnny, cómo pega Mandy, cómo pega Mandy, señores, ahí está, se va a lanzar la chronosfera perfecta, ve, ve también, esto es la buena, cuidado con Ravens, viene el huevo, tiene picotera, ahí está, cuidado, se compra Mandy, vuelve a la batalla también, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena de los huevos, también va a caer el pequeño Ayo, cuidado, que no tiene buyback, cuidado, que hasta falta el mega 1, bueno, es justo también, aparece Sexyfad, donde está la cadena, muere, la mentalidad de pincha, se compra Mandy, se compra Mandy, viene otra vez, la BK, viene de parte de Nico, para escaparse, viene Stunt con todo, también no hay la mentalidad de la chronosfera, otra vez, otra crono, doble clono, no te lo creo, esta puede ser la buena, vienen los huevos, cuidado, van por Mandy directamente, cuánto va, la cuanta economía está yendo al piso, hasta luego el piso muere, el señor Dad, y ahora Mandy otra vez, con la presión y ese daño prestigio, van por Nico, cuidado, Blink-Duck es lanzada, y el siguiente puede ser incluso Ravens, de esta vengas, local 2, se acabó, G-G-G-G-G-G-G-G-G-G